El técnico es el que lo tiene que decir, yo hablé con él antes de que diera la lista y él me dijo eso, que él me iba a llamar, que me quería en la selección, que en algún momento podía utilizarme, otros no, y yo le dije que si me siento bien, pues ahí voy a estar 100% para ayudarle en lo que necesite. Así que eso lo voy a decir bien, lo voy a decir a él, sí tengo todavía una pequeña molestia, pero creo que no es nada serio, entonces tomaremos en consideración estos primeros dos días capaz ahí para medirnos, pero yo creo que un par de días ya voy a estar 100% recuperado y al final será la decisión de él en cuántos minutos quiera que me utilice.